13 de noviembre Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 versículo 2 La mirada hacia Jesús Una anécdota habla de un grupo de ranas que cruzando un bosque se encuentran de manera improvista con un agujero profundo en la tierra. Algunas ranas caen e inmediatamente comienzan a saltar para intentar salir. Las ranas que quedaron en el borde del agujero, viendo el esfuerzo de las demás, gritan. No lo lograrán, es demasiado profundo. Una tras otra, las ranas se desaniman y dejan de saltar, renunciando a morir en el fondo del pozo. Todas menos una, que salta más alto y cada vez más convencida, aunque no podía saltar más allá del borde y ponerse a salvo. ¿Pero cómo es que esta rana seguía saltando? Porque era sorda. De esta manera, nosotros que creemos, debemos fijar nuestra fe en Cristo, en su obra perfecta y sus fieles promesas, sin escuchar las voces del mundo y el enemigo que nos quiere deprimir, distraernos de la palabra de Dios que produce la fe y de su gracia que es perfecta en cada circunstancia. Podemos encontrar en el Señor la fuerza para vivir día tras día, una vida cristiana victoriosa y superar cada prueba, las dificultades de la vida, tomando en cuenta de que para aquellos que se aferran a sus manos amorosas, ningún agujero es demasiado profundo. Escucha a Jesús, con Él lo puedes lograr. ¡Gracias!